¡Ay, chicos! ¡Qué día más duro de trabajo! Ahora toca descansar y lo primero que voy a hacer es respirar aire limpio, chicos, porque qué bien... Chicos, ¿y la torre de la Paw Patrol? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la torre de la Paw Patrol? Eh, chicos, ¿qué está sucediendo? Eh, espérate, ¿están ahí? ¿Están ahí los de la Paw Patrol? Entonces, ¿esos que no se han ido? ¿No le ha pasado nada tan bien? ¿Qué están haciendo? ¡Eh, chicos! ¡Vámonos, Marshall! ¿A dónde van? ¡Ey, ey, ey! ¿Van a ver por ahí? ¿Dónde están yendo? Eh, pero... Chicos, se van a meter... A ver, uy, me voy a esconder aquí... ¿Qué? 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 ¿Se han metido por la A de Plata Novilla? Vale, eh, chicos, ¿qué es lo que está pasando? Me voy a esconder a la Paw Patrol, ¿se ha convertido en algo malo? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué no se está ocultando? ¿Qué le están diciendo a la ciudad? Chicos, no tengo ni la menor idea, así que por favor, reventad el botón de like y suscribiros ahora mismo Y poned en los comentarios vuestra teoría ¿Qué creéis que está pasando, chicos? Esto está... No sé, no sé qué puede estar sucediendo Vale, a ver, era por la A de Plata Aquí, 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 aquí Vale, vamos a ver ¿Qué hay? Chicos, vale, hay unas escaleras Que llevan a alguna parte No sé, tengo miedo, tengo mucho miedo De verdad, dale like Vale, voy a meterme A ver, ¿por ahí no hay nadie? A ver si se han cerciorado de si hay alguien o no Vamos para arriba, Marshall ¿Qué? ¿Van para arriba? A ver ¿Cómo? ¿A dónde van? Vale, me voy a esconder A ver, me voy a poner por aquí A ver ¿Qué van a hacer? Ahora es la torre de la Paw Patrol bajo tierra ¿Qué van a hacer exactamente? Ah, vale, para arriba Aquí yo creo que se puede ver Vamos a ver si aquí tenemos internet ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Para arriba? ¿Pero no para arriba por aquí? No estoy entendiendo absolutamente nada Vale, bien, desde aquí podemos hacer las comunicaciones, Marshall Sin ningún tipo de problema ¿Qué es esto, chicos? Chicos, vaya pasada Vale ¿Qué está pasando? ¿Por qué está la torre aquí? ¿Cómo? Eh, mira, ya estoy viendo Está ahí Marshall A ver En la taquilla como Como si nada Ya está todo colocado, Raider Vale, chicos Le voy a dar Creo que le voy a dar un pequeño susto Me voy a presentar ahí Vale, lo que pasa Voy a intentar tirarme No sé por qué Pero esto me da miedo Chicos, ¿lo hago? No, creo Creo que es mejor que vaya para abajo Vale, vamos a ver Esto de aquí Es increíble, chicos ¡Qué pasada! Esto de aquí Vale O sea, está aquí La torre Pero la torre como Como si nada La torre intacta Hay cosas que no entiendo Exactamente Como, o sea Es como si fuera el sol Eh, vaya Vaya pasada Vale Voy a subir Y le voy a pedir explicaciones Porque no estoy entendiendo Absolutamente nada Chicos ¿Por qué? ¿Habrán traído aquí La torre de la Pau Patrol? Raider, voy a dormir la siesta ¿Vale? Vale, perfecto Tengo que comunicar al resto de los ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Pues vamos a ver O sea, me he salido afuera Y he visto la torre Y he visto la torre Y he visto la torre Y ya terminamos La torre Raider, Raider Raider ¡Oh! ¿Pero qué hace aquí Pankri? Pues que a veces he visto Entrar en un sitio Que está mirando Donde está la torre ¡Alerta! Ha descubierto nuestro secreto Pau Patrol ¿Pero cómo que intruso? ¡Alerta! Intruso de la Pau Patrol Pero que soy Que soy vuestro amigo Que solo quiero saber ¡Alerta! ¡Alerta! Pero ¿Por qué? Que solo quiero saber ¿Qué está pasando? ¿Por qué está la torre aquí? ¡Oh no Pankri! Nos hemos cazado ya Ven Toma asiento Ah, vale A ver Me vais a explicar algo ¿Qué? ¿Qué sucede? A ver Pankri Desde que nos hemos mudado Aquí a la ciudad de Platanovilla Nuestra torre ha sido destruida Innombrables veces Sí, eso la verdad que sí Muchas veces Muchas veces Y... Entonces nos hemos cansado De estar arreglándola Todo el rato Y el pobre Ravel Está cansado de construir Una y otra vez La torre de la Pau Patrol Ah, o sea, bueno Sí, es normal Lo entiendo, lo entiendo Vale Y por eso Entonces hemos tomado Una medida desesperada Pero muy efectiva Pankri ¿Cuál? O sea, ponedlo aquí debajo Hemos decidido Trasladar la torre de la Pau Patrol Bajo tierra Sí Debajo de la ciudad Pero... Pero mira Te pongo un ejemplo O sea, me parece muy bien eso Raider Pero... Y si por ejemplo Al alcalde le pasa algo O sea, mientras salís y tal Ya es tarde No te preocupes Pankri Estamos diseñando Una especie de túnel ¿En serio? Ah, por eso Tenemos todo pensado Una especie de túnel Que nos conecte Con todas las casas Y establecimientos De la ciudad de Platanovilla Sin tener que salir al exterior ¿En serio? ¿Por eso? ¿Es eso de ahí arriba? Oh Exactamente Es esa red de túneles Oh, puedo verla Puedo verla Quiero verla Ala, ala Qué guapo Claro que sí, Pankri Vamos para abajo Vale, vale, vale O sea, claro O sea, vosotros Pero... ¿Cómo llegaríais? Eh... A ver Tenemos que acceder Por unas escaleras Tenemos que mejorar El sistema Pero ahora mismo Está en fase beta Ah, vale, vale Claro, claro O sea, si es que esto Esto lo habéis hecho En nada, ¿no? O sea, si hace... Claro O sea, yo antes de grabar Antes de empezar a grabar Estaba... Estaba la torre Y de repente Pues imagínate lo bien Que trabaja Ravel Bueno, pero si es que habrá pasado Pero unas horas, eh, chicos De verdad Increíble Vamos Hay que subir por aquí, Pankri Vale, 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 vale Subimos por aquí Ok, perfecto Vale, a ver Ahí está Maravilloso Vale, por aquí Es donde he bajado yo A ver Madre mía, chica Oye, ¿cómo sabías que teníamos esto aquí? Porque os he visto Os he visto en el parque Y no estaba la torre Nos ha seguido, Marcial Tenemos que hacer algo con eso, eh No podemos permitir que cualquier persona entre aquí Pero cualquier persona Oye, que soy yo, eh No, pero tú imagínate que cualquier otra persona También nos ve y nos sigue Ya, bueno, eso sí puede pasar Entonces no sirve para nada Vendrían aquí Y destruirían la torre aquí Claro, bueno, eso sí Vale Vale, y entonces Pues aquí es nuestra pequeña central de túneles, Pankri Tenemos ahora mismo dos túneles hechos A ver, ¿hacia dónde lleva? Venga, vamos, 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 chicos Oh, no Alguien está en apuro Oigo Tenemos que poner carteles Porque al final tendremos tantos túneles Que no sabremos cuál va a cada sitio O sea, pero, o sea ¿Creéis que esto va a funcionar? ¡Ah, esto es la casa del alcalde! ¡Claro! ¡Claro que sí! Siento que es un poco como Perturbar la privacidad de cada uno Pero es lo más eficiente Bueno, pero el alcalde pues también tiene Hemos hecho túneles hacia las casas Que suelen sufrir más problemas, Pankri ¡Ah! Y entonces ¿Cuál es la otra? A ver La otra es mejor que entres tú primero Vale, voy ¿Por dónde es? Ah, vale, por aquí Este, este aquí Este es más fino ¡Uy! ¡Es recto! ¡Mira qué fácil este túnel, chicos! ¡Claro! ¡Vámonos! Te sorprenderá ¿Hacia dónde va ese túnel, Pankri? ¿Cuál será? O sea, ¿hacia dónde irá, chicos? ¿Qué es lo que habrá detrás de esta piedra? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Tu pelo! En mi casa ¡Claro! Exactamente, Pankri Hemos hecho túnel directo a tu casa Aquí hemos mejorado la privacidad de cada uno Y si te das cuenta Aquí salimos en tu patio Bueno, sí, salen en el patio La verdad que mucho mejor, sí Vale, bueno, pues Lo único es que aquí es un poco más difícil encontrar Dónde estaba el hueco Aquí O por ahí Bueno, pues Pues entonces la verdad que Que está Bastante chulo, eh De deciros O sea, que ha parecido a todos Es una buena idea La Reden tiene las mejores ideas Ahora como estamos debajo del suelo Somos underground Sí, un poco underground Oye, pues ¡Hola, underground patrol! Pues está muy bien Y esto en esta hora ¡Hola, underpow! ¿Se la habéis comunicado a todos de la Paw Patrol? Eh... Eh... Creo que no No... Espérate Eso era lo que tenía que hacer Y se me había olvidado O no, Marshall Tienes que ir así Y se lo echéis Yo os dejo, ¿vale? Con esa movida Venga, hasta luego Y voy a avisarlo Que si no van a avisar Que hemos desaparecido, Marshall Y voy, voy Eso es que yo creo Que va a ser importante Bueno, en fin Pues nada, chicos Hemos visto Que la torre de la Paw Patrol Pues ha aparecido Debajo de la ciudad Vaya... Vaya locura ¡Hey, chicos! ¡Vaya locura de día! Venga, vamos a la torre Tío A descansar un poco ¿Qué es esto, tío? Es que no, 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 no No puede estar pasando Espérate Voy a cerrar los ojos Y... Los vuelvo a abrir No... Puede ser ¡Hey! ¿Dónde está la torre, tío? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Jane! ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué susto! ¡Hey! ¡Hey, hola! ¿Qué ha pasado, tío? ¿No? Está todo bien, ¿vale? Está todo bien No te preocupes Pero... Es que... He cometido un pequeño fallo Y es que como quería dormirme La siesta y demás Se me ha olvidado avisar Además Personas Pachurros De la Paw Patrol Bueno, no pasa nada ¿Pero qué ha sucedido? Sígueme Vale, te sigo Pero ¿Dónde, tío? ¿Dónde está la torre, tío? A la nueva ubicación de la torre ¿Cómo? Pero ¿Dónde está? La hemos cambiado de lugar Vale, pues... Vamos a verlo Vale, a ver ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí No entiendo nada, tío Vale ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Baja, baja Baja Y seguimos la sorpresa Eh, tío Esto no me lo espero para nada ¿Qué está sucediendo? Es un lugar ninja Guau Esto es increíble Vale, pero... Guau, guau No me lo puedo creer, tío Es una locura ¿Qué gusta? No sé ni dónde mirar, tío Es una pasada Que es una buena forma de proteger la torre Eh, claro que sí No, sí está muy bien De proteger la torre Porque... ¿Qué está pasando, tío? Esto sí que es algo que no me esperaba No, sino que... Piensa por un momento Vamos a hacer un recuento De cuántas veces se ha roto la torre Eh, vale Venga, vamos a subir ¿Y esto Raider lo sabe? ¿Esto es verdad que es algo? Claro, ha sido idea de Raider Ha sido idea de Raider De andres, tío Y nadie me ha dicho nada Es que tenía que decirlo yo Ah, vale Hey, Raider ¿Qué ha pasado, tío? Bienvenido a la torre de la Pau Patrol Gracias ¿Cómo que estamos aquí debajo, tío? ¿Qué, qué, qué? Aunque ahora oficialmente Nos vamos a llamar la Under Pau Patrol Hey, me gusta ese nombre, tío Tiene mucho plazo Vale, pero... Nos hemos cansado de reparar la torre Una y otra y otra vez Así que hemos decidido mover la torre Debajo de la ciudad Ah, vale O sea, debajo de la ciudad Eh... ¿Y cómo iremos a ayudar a la gente, tío? Esto es de verdad que... No te preocupes Túneles Estamos tratando de hacer Un plan perfecto Aquí bajo tierra Ah, vale Perfecto Vamos a trazar una red de túneles De que vayan a los sitios Sí, sí Lo estoy viendo Vale Hay uno y hay otro Solo tenemos dos por ahora Es que Raider ha tenido que irse a descansar Por ahora solo tenemos acceso A dos ubicaciones de la ciudad de Platero Villa, Chase Pero próximamente tendremos más túneles Hey, ¿en serio? Hey, esto la verdad es que es algo que me sorprende bastante, tío Vale Ese túnel de ahí va hacia la casa de Pancry Ah, vale Perfecto ¿Y este de aquí, por ejemplo? Y ese hacia la casa del alcalde Hey, tío Pero esto... Esto de verdad... Es de verdad, tío No me lo puedo creer Claro Hey, hey Esto es increíble Vale Estoy ahora mismo que... Que me parece todo súper, súper increíble, tío Vaya locura Es una locura, tío Vale Pues, chicos ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Vale, habría que hacer también uno a la comisaría Así me ahorro el salir para afuera, tío Pues podríamos intentar hacer uno directamente por... Que llegue a la celda Sí, yo creo que sería lo mejor Sí, la celda Mira, aquí están puestos los nombres No me lo creo, tío Vale Sinceramente, esto me parece una verdadera locura Pero sí... Creo que puede ser lo correcto para evitar que se destruya la torre, tío Exactamente Así tenemos la torre oculta Está debajo de la ciudad Vaya pasada ¿Y sabes que es lo mejor, Chase? ¿El qué? Que cuando hemos estado picando para poner la torre de la Paw Patrol Hemos encontrado esto ¡Diamante, tío! ¡No me lo puedo creer! Exactamente Así que hoy se cena ¡Hey, por fin! Vamos a tener lo que más nos gusta, tío ¡Una pizza de huesos! ¡Qué pasada, tío! Es pizza de huesos ¿Quién ha dicho pizza de huesos? Sí, sí, tío Vamos a pedirlo Pero no podemos hacer reparto a domicilio Porque estamos bajo tierra, Paw Patrol Sí, pero lo podemos pedir a otra casa Claro, lo podemos pedir a otra casa Y vamos nosotros Exactamente Vamos a pedirlo a la casa de Panky ¡Hey, qué para él! Venga, tío Esto es buenísimo Vale, pues nada Ha aparecido la torre de Paw Patrol Aquí debajo de la ciudad Esto es una locura Hola, sí, para ordenar una pizza ¡Gracias! ¡Gracias!